Con gran participación de personas provenientes de distintas partes del país, se desarrolló la primera jornada del encuentro de Comisión Nacional Asesora Presidencial para la Descentralización, con la finalidad de recopilar las propuestas de los ciudadanos para mejorar la calidad de vida de los calameños. Divididos en cinco subcomisiones, se analizó la realidad de la ciudad, resaltando los puntos concretos para la creación del documento oficial. Un gran paso que podamos sacar algún preacuerdo, son preacuerdos esto. Si es así, ya nos sentimos muy conformes. Y entre otros temas tributarios que nos van a permitir dejar recursos frescos para la comuna. Y luego, por supuesto, la presidenta ayer, en la conversación que tuve con ella, manifestó que va a entregar todo el apoyo a las propuestas que esta comisión descentralizadora y que nace desde Calama, se le haga. Ella va a entregar el respaldo necesario. A su vez, estas propuestas que serán discutidas durante dos días, deberán ser recopiladas en un documento que entregarán a la presidenta de la República, Michelle Bachelet, en septiembre, con una proposición de financiamiento en temas de subsidios, infraestructura y mantenimiento. Durante el segundo semestre del 2014, tiene que ir la ley de rentas regionales, que es donde va lo que le acabo de explicar. Va toda nuestra proposición, tenemos que debatirla y aprobarla, de que se duplique, nosotros estamos promoviendo, hay que debatirlo, que se duplique la patente minera y que el 25% de los recursos del impuesto específico a la minería quede en el municipio donde están las mineras. En este encuentro, donde participan 33 personas pertenecientes a la comisión descentralizadora, además estuvieron presentes diputados y senadores de la región, representantes de juntas de vecinos y autoridades gubernamentales, todos ellos enfocados en entregar un mejor bienestar a la ciudad de Calama.